Música Me llamo Alberto Melian, tengo 22 años voy a representar a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Londres en la disciplina boxeo son 5 jueces los que puntean la cual tiene que conseguir 3 cuando vos impactas un golpe en 3 segundos y a medida que vas sumando el golpe te van sumando los jueces que son de distintos países menos del tuyo, el que esté arriba del ring vos tenés que tratar de conectarle, contragolpear a tu oponente para tratar de sumar la mayor cantidad de golpes los golpes se suman en la parte de la panza todo lo que es la panza, golpe bajo y arriba en la cabeza tenés que sumar en la nuca no vale atrás en la espalda tampoco y menos del cinturón y más abajo del cinturón tampoco cuando termina el combate ahí suman todos los golpes, todos los puntos y ya se sabe quién gana estamos trabajando duro y estamos corrigiendo todos los errores para lograr la medalla traer la medalla para el equipo y bueno, ojalá se nos dé yo creo que una medalla de bronce, de plata o de oro va a ser muy importante no solo para el boxeo sino para el deporte argentino en sí así que yo voy a buscar eso y creo que lo voy a lograr todos los rivales son duros pero yo me tengo mucha fe, estoy muy seguro de mí mismo y con el equipo vamos a trabajar y vamos a dejar todo para poder llegar a estar ahí en semifinales o finales hace cuatro años atrás que empezamos el ciclo olímpico con vista ahora a los juegos así que creo que se logró todo ya y ahora bueno, vamos por la medalla en Londres yo cuando me subo al ring la verdad que ahí me libero yo creo que disfruto 100% la pelea pelee con quien pelee si es mejor, mejor todavía porque sé que tengo muchas condiciones peleo mejor en la larga, en la distancia larga tener la distancia media, larga y corta bueno, yo peleo en la larga que es por afuera conectando golpes rectos y bueno, la verdad que sí, con mucha confianza estamos acá, tanto mi compañero como yo entrenando a full, ¿no? no, 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 no